¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. En esta oportunidad les traigo información muy importante respecto al tema de la declaración jurada anual. Como ya muchos sabrán, el día de hoy, 26 de marzo del 2024, empiezan a vencer las declaraciones juradas anuales. Sin embargo, también se habrán dado cuenta que existen dos cronogramas. Uno que empieza a vencer a partir del 26 de marzo que es hoy, y otro cronograma que empieza a vencer a partir del 27 de mayo del 2024. Voy a comentarte en qué caso te corresponde cada cronograma, y de igual manera muchos me han preguntado que por qué en el formulario virtual 709 todavía no se ha habilitado el año 2023. También te lo voy a comentar en este video, no te preocupes. Solo comentarte que todo parte de esta ley, de la ley número 31940 que se publicó en noviembre del año pasado, y el fin de esta ley era ampliar el plazo para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, y para el pago, tanto de las micro y pequeñas empresas como de las personas naturales. Y en el artículo 3 de esta presente ley, en donde se establece cuál es el ámbito de aplicación, es decir, para quienes aplica esta ley, se establece que aplica para aquellas personas naturales, para las micro y pequeñas empresas que estén en el régimen MIPE o en el régimen general del impuesto a la renta, y que en este caso, que estén comprendidas bajo el decreto supremo número 13-2013 de PRODUCE. Y en este decreto supremo se establece que se considerará una micro o pequeña empresa, aquellos que tengan ingresos de hasta 1700 UITES. ¿Eso qué quiere decir? Que si tu ingreso del ejercicio anterior es igual o menor a 1700 UITES, en este caso estás comprendido dentro de esta ley, y a ti te correspondería el cronograma que empieza a vencer a partir del 27 de mayo. ¿Ok? Ahora, en este mismo artículo 3, también se establece que quedan excluidos dentro de este alcance, a aquellas micro y pequeñas empresas que forman parte de un grupo económico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la ley 31.11.2. Un ejemplo, vamos a poner que el grupo económico de Gloria tenga sus grandes empresas, y por ahí hay unas pequeñas empresas que forman parte de ese grupo. Entonces, ellas quedan excluidos de este beneficio, se podría decir, de declarar todavía en mayo. En esta misma ley, también se establecía que, bueno, al margen de que SUNAT iba a disponer los cronogramas establecidos, que aquellas personas, o aquellas, en este caso, empresas, que decidan declarar dentro del cronograma regular, iban a tener un tipo de beneficio, o, bueno, mejor dicho, incentivo, si eso lo dice acá, ¿no? En el artículo 6, las personas naturales y o las micro y pequeñas empresas que no se acojan a lo establecido en el artículo 4 y 5 de la presente ley, recibirán incentivos que serán establecidos por la SUNAT. SUNAT nunca estableció ningún incentivo de acuerdo a lo que manda la ley. Más aún, SUNAT lo que hizo más bien fue prorrogar la fecha en la cual uno podía presentar la declaración jurada anual del formulario virtual 709. Es decir, primero hubo una resolución de superintendencia que decía que a partir del 12 de febrero uno podía presentar su declaración jurada anual de persona natural y, en este caso, tramitar la devolución, ¿no? Eso desde el 12 de febrero. Porque el cronograma que se establece a partir del 27 de mayo es la fecha máxima. O sea, son los últimos días, no son los únicos, son los últimos. Entonces, SUNAT, a mi parecer, debió dejar que todo corra desde febrero, pero obviamente, como SUNAT va a dejar de recaudar en marzo, abril, ¿no? Y recién va a recaudar a partir de mayo, hablando del impuesto a la renta anual, SUNAT decidió también emitir esta resolución de superintendencia y patear la fecha, que ya no sea 12 de febrero, sino sea a partir del 13 de mayo. Y eso lo establece en el artículo 3, la postergación del uso del formulario 709 para las personas naturales, que en este caso será a partir del 13 de mayo. Este es el motivo por el cual, aquí en la declaración juega anual, no figura todavía el ejercicio 2023, ¿ok? Ahora, entonces ya sabes tú que de acuerdo a lo que indica la ley 31940, tú sabes si te corresponde guiarte de este cronograma, que empieza a vencer a partir de hoy con dígito cero, o si te corresponde todavía a partir del 27 de mayo. Ahora, si te corresponde en mayo y lo quieres hacer ahora, también no hay ningún problema, ¿no? Mientras más antes lo hagas, mejor, ¿no? Para que te evites, en este caso, cualquier contratiempo que se te pueda presentar más adelante. Si deseas el servicio de declaración juega anual, escríbenos al correo o whatsapp que están en la descripción del video, o en el primer comentario, para poder brindarte este servicio, ¿ok? Acá de todas maneras te voy a dejar unos videos también para que te puedas guiar. Y bien, queridos amigos, esa es la información que quería brindarles, esperando, como siempre, que les haya servido. Me despido. Hasta la próxima. Cuídense mucho.